Vamos a continuar con la clase, entonces. Vamos a ver otro ejemplo. Dice acá un experimento de efecto fotoeléctrico. Al realizar un experimento de efecto fotoeléctrico con una cierta luz de frecuencia, con luz de cierta frecuencia, usted encuentra que se requiere una diferencia de potencial de inverso de 1.25 volts para reducir la corriente a cero. Calcule, inciso A, la energía cinética máxima. Inciso B, la rapidez máxima de los fotones emitidos. Bueno, entonces aquí está el concepto, ¿verdad? Para reducir la corriente a cero, yo tengo que aplicar un voltaje en el circuito inverso, ¿verdad? Que vaya contra la corriente para frenarla. Entonces exactamente, ese voltaje tiene que corresponder a una energía que deja los electrones arrancados en reposo. o sea que tengo que aplicar una energía igual a la que tienen los electrones cuando son arrancados por la luz del metal. Entonces eso significa que la K máxima tiene que ser igual a ese potencial de frenado, ¿verdad? Entonces aquí sería K máxima igual a la carga del electrón por B0. O sea que sería entonces la carga del electrón por 1.25 voltios, que es el potencial de frenado. Entonces sería 1.25 electron volts. Esa energía, porque si ustedes tienen 1.25 volts acá y tienen E, esa es automáticamente la energía en electron volts. Si ustedes lo pasan a joules, entonces es 1.6 por 10 a la menos 19 joules por electron volt, por 1.25 electron volts, sería entonces 2.00 por 10 a la menos 19 joules. ¿Y cuál sería entonces la energía cinética máxima? Pues esa energía cinética máxima es un medio de la masa por la velocidad máxima al cuadrado. O sea que si despejo acá, 2K máxima entre M raíz cuadrada es la velocidad máxima. O sea que aquí tenemos 2 por la raíz de 2.00 por 10 a la menos 11 al cuadrado por 10 a la menos 19, perdón, aquí es 19, ¿verdad? Es K máxima entre 9.11 por 10 a la menos 31. Entonces aquí tenemos que ese valor de K máxima, de B máxima es 6.63 por 10 a la 5 metros sobre segundo. Esa sería entonces la velocidad máxima. Otro ejemplo de efecto fotoeléctrico dice determinación experimental de phi y h. Para un cátodo de cierto material en un experimento de efecto fotoeléctrico, usted mide un potencial de frenado de 1.0 volts para luz de 600 nanómetros de longitud de onda, 2.0 volts para 400 nanómetros y 3.0 volts para 300 nanómetros. Determine la función de trabajo de este material y el valor de la constante de Planck. Bueno, vamos a partir así, vamos a hacer así. Fíjense bien. Partimos de la ecuación del efecto fotoeléctrico. K máxima es H por la frecuencia menos la función de trabajo. Pero nosotros sabemos que K máxima es la carga del electrón por el potencial de frenado. Entonces nosotros tenemos aquí tres, tenemos tres valores, miren. Tenemos para B1.0, para B2.0 y para B3.0 diferentes longitudes de onda. Y entonces nosotros vamos a tomar dos puntos de estos. Vamos a tomar B0 igual a 1.00 voltio. Y lambda para S nos dicen que es 600 nanómetros, como tomando una tablita de valores. Entonces si lambda es 600 nanómetros, la frecuencia S entre lambda es 3 por 10 a la 8 entre 600 por 10 a la menos 9. Que es la longitud de onda. Eso da 0.5 por 10 a la 15. Aquí es por 10 a la 15, ¿verdad? No se alcanza a ver, entonces yo lo puse aquí en rojo. 0.5 por 10 a la 15. Ese sería el valor de la frecuencia. Para B0 igual a 2, otro punto. Nosotros tenemos que lambda son 400 nanómetros. O sea que la frecuencia S entre lambda, 3 por 10 a la 8, entre 400 por 10 a la menos 9. Resultado 0.75 por 10 a la 15 nanómetros. Metro, ¿verdad? Metros, porque son metros. Bien, entonces ahora si ustedes ven lo que tengo aquí son dos puntos. Dos valores de B0 y dos valores de la frecuencia. En esta ecuación de esta recta. Esta es la ecuación de una línea recta. Que tiene pendiente H sobre E. Y ordenada al origen Fi sobre E. Entonces si yo tengo acá dos puntos, puedo encontrar la pendiente. Entonces vamos a ver la pendiente. La pendiente va a ser entonces, bueno, primero la ordenada al origen. La ordenada al origen es menos Fi entre E. Y eso se obtiene para F igual a cero. Y la pendiente es H sobre E. Y es delta B0 entre F. Entonces tomo el punto B0 igual a 2 menos B0 igual a 1. Entre el F que corresponde a B0 igual a 2, que es punto 75. Menos punto 5 por 10 a la 15, que es el B0 que corresponde a 1. Entonces yo saco esta diferencia y voy a obtener que esto es 4 por 10 a la menos 15. Esa va a ser la pendiente. Y eso va a ser entonces la constante de Planck entre la carga del electrón. Ya tengo la constante de Planck, miren. Porque solo paso a multiplicar la carga del electrón para acá. Y entonces tengo que H es M por E, es 4 por 10 a la menos 15, por 1.6 por 10 a la menos 19. El resultado es 6.4 por 10 a la menos 34. Como esto es un experimento, este resultado tiene una desviación, lógicamente del valor que obtuvo Planck originalmente, del valor que propuso Planck originalmente. Entonces este valor es el que nosotros obtenemos para nuestro experimento. 6.4 por 10 a la menos 34. ¿Verdad? ¿Ok? Entonces Joules por segundo. Ese es el valor de la constante de Planck para este experimento. Ahora bien, nos hace falta la función de trabajo. La función de trabajo es FI entre S, o sea, menos FI entre S, la ordenada al origen. Entonces voy a escribir la ecuación de la recta. Uy, me está molestando. La ecuación de la recta es B0 igual a la pendiente, que es 4.4 por 10 a la menos 15 por la frecuencia, menos la ordenada al origen que es FI entre E. Entonces yo tengo acá, puedo escoger cualquiera de los tres puntos que tengo. Tomo un punto. Un punto es B0 igual a 1 y F igual a punto 5 por 10 a la 15. Entonces puedo tomar cualquiera de los otros dos puntos y el resultado va a ser el mismo. Entonces pongo aquí B0 igual a 1. Pongo la pendiente, que es 4 por 10 a la menos 15. Y pongo la frecuencia, que es punto 5 por 10 a la 15. Y eso es menos FI entre E. Si hago la operación acá y despejo para FI. Voy a obtener que FI, menos FI entre E, en primer lugar, es 1 menos 2. O sea, es menos 1. O sea, que FI entre E es igual a 1 voltio. O sea, que FI es igual a 1 voltio por E. O sea, es un electrón voltio. O sea, 1.6 por 10 a la menos 19 J. Esa sería la función de trabajo. Voy a pararlo acá. Para que ustedes, para que continuemos mañana. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Bueno, si no hay preguntas ni comentarios, les deseo buen provecho. Una feliz tarde y les agradezco su atención y su paciencia por haberme esperado hoy. Nos vemos mañana, si Dios lo permite. Nos vemos, ingeniero. Gracias. Bueno, de nada a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.